... Desde la jornada de ayer estamos acá en el lugar realizando las inspecciones preventivas en coordinación con los responsables y encargados de las estructuras, donde se está inspeccionando lo que viene a ser la estructura en sí las vendetas pretenzadas, los tensores, la estabilidad de la estructura para que no pueda suscitarse ninguna situación adversa a ello, ya que esta tarde van a haber muchas personas que se van a dar cita para poder presenciar el evento del curso en general. Más de 10 personas, los inspectores que están realizando estas inspecciones, y en un total de más de 120 personas, entre médicos, bomberos, paramédicos y rescatistas que están trabajando en este sector, distribuidos estratégicamente, son más de 14 ambulancias, son 4 carros bomberos, 2 camiones de intervención rápida los cuales están distribuidos estratégicamente para poder brindar todo el apoyo necesario ante cualquier situación, para que todo el personal pueda estar tranquilo y nuestros inspectores, bueno, están trabajando para dar esa seguridad.